¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Supersado se viste de lujo para recibir a quienes entregaron su corazón a la Net Alta! ¡El cariño es para Leila Chihuán, nuestra queridísima Gaby Pérez del Solari! ¡La increíble Cecilia Cahit! ¡No lo quiero hacer como las jugadoras! ¡Hecho! 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 ¡Perdón! ¿Qué? ¡Cómo, por favor! Este... ¡Ha sido un gusto tenerte, Leila! ¡Muchas gracias! ¡Desearte todo lo mejor! Ya saben que es con cariño, ya saben que es con cariño. En el Congreso, quienes te vemos ahora comentando este triunfo de las matadorcitas. Así es, muchas gracias por tus palabras. Ha sido un mes increíble para todo el Perú, unos días. Gracias también a los comentarios de Leila. Realmente emocionantes. Y esta canción, como dicen, nos recuerda momentos lindos. Y estas chicas me decen en este momento festejar ellas, gozar lo que están viviendo y lo que nos han dado a todos los peruanos. Este reconocimiento como mejor jugadora del mundo para esta niña, tú lo viviste en un momento complicado. Ay, Cholita. Yo fui una de ellas y creo que esta nueva generación van a hacer un ciclo olímpico y ya fuimos nosotros. Lo que hicimos, ellas van a marcar sus propias huellas y te aseguro, nos van a volver a hacer levantar. Porque yo soy una famsa ahora. ¡Qué lindo! Pero ¿y con cuál de las chicas tú, Cecilia, te identificas? Con Leiva. Porque tiene un swing de cintura como yo. Pero Ceci, escúchamelo. Pero hablando de la cintura, aparte le dieron, ¿qué sentiste tú cuando te escogieron? A pesar de no haber obtenido en ese momento la media como la mejor de ese campeonato mundial. No fui la única. Acá la mejor bloqueadora del mundo. La mejor bloqueadora del mundo y la mejor. Es que éramos el mejor equipo. Realmente los premios eran casi todos para el equipo peruano. ¿Qué premios se obtuvieron entonces de manera individual? Porque en Grupal quedamos con la media de plata. A mí me premiaron la mejor bloqueadora del mundo. Y bueno, después Ceci ingresó al Salón de la Fama. De ahí ingresé. Y yo somos dos peruanas. Solo dos peruanas que estamos en el Salón de la Fama. ¡Mucho qué lindo! ¡Por ahora! ¡Por ahora! ¡Por ahora! ¡Qué lindo! ¡Por ahora! Bueno, ya que Leila y la machi bolita y sus besos tienen sabor a ser el AK. Quiero que sepas por qué hoy te pedimos que vengas. Por favor. Aquí viene Elena. La pone con Leila Chihuán. Leila felicita Chihuán Ramos. Congresista y excapitana de la selección de volei. Pues es toda una guerrera. Mujer fuerte que ha sabido ganarse el respeto de todos en el deporte y la política. Nació en el barrio de Breña y es la última de seis hermanas. Y en el 2012 se convirtió en madre, sueño que quería realizar desde hace mucho. Leila, a punta de garra y coraje, ha logrado ser una de las más destacadas en todo lo que hace. Pues no arruga ante ningún reto. ¡Leila Chihuán! Fue mejor jugadora en la liga polaca y jugó en los mejores clubes de Italia y España. Hoy en Super Sábado nos visita una de las figuras más importantes del volei. ¡Leila Chihuán! ¡Qué lindo! Gracias. Es que yo quería contextualizar porque yo, por ejemplo, cuando las veo a ustedes, pienso en luchas fuentes. Yo la quiero siempre que puedo, la recuerdo, la menciono. Y cuando veía este trabajo que tú hiciste, pensaba también en lo que se hizo en Seúl. Hoy las veo a estas niñas y pienso en lo que ustedes... Porque hay que marcar. Ustedes allanaron el camino para que todos los peruanos sintamos, entendamos el volei. Ha sido un trabajo que estas chicas vienen realizando ya desde hace tres años. Ellas, el año pasado, era la segunda vez que le ganaban a Brasil. Hasta en los campeonatos escolares le han ganado a Brasil. Entonces es un equipo que tiene bastante futuro. Natalia las adora, ellas entienden a su entrenadora a la perfección. Y creo que este camino va a seguir. Estas son las chicas que nos van a representar en las próximas Olimpiadas. Yo quisiera preguntarte, tener hoy tu bebé en brazos, ¿tú dejaste el volei por la maternidad? Entre otras cosas, sí. Ya tenía 35 años y ya veía también que estas chiquillas me iban a sacar rápido de la cancha, ¿no? ¡Qué lindo! Pero lo que dices es bonito. Un día antes de partir fui a verlas, como me corresponde, y les dije de que disfrutaran, de que no sintieran presión alguna, que disfrutaran de ese momento, que era un honor y un orgullo representar a 30 millones de peruanos y que yo sabía y estaba segura de que iban a hacer algo grande. ¡Qué bonito! ¡Ay, me emociono! Señores, ella fue elegida como la mejor levantadora del mundo, pero hoy tiene responsabilidades como tratar de levantar a un país. Démosle un aplauso y vamos a poder ver todo el cariño que le corresponde a una grande. Gaby Pérez del Solar, la mejor bloqueadora del mundo. No podemos hablar de volei sin mencionar a la más grande, cuatro veces campeona sudamericana y subcampeona olímpica, Gaby Pérez del Solar, exitosa empresaria y actual congresista. Con un metro noventa y cuatro de estatura, fue parte del equipo de oro de aquella selección peruana que logró una medalla de plata en las Olimpiadas Seúl 88. Con tan solo 17 años, fue elegida la mejor bloqueadora, jugó en los mejores equipos de Italia y fue invitada a pertenecer a la selección italiana, invitación que ella rechazó. En el 2000, fue seleccionada al Partido de las Estrellas junto a las mejores voleibolistas del mundo, además de ingresar al Salón de la Fama del Vole. No hay duda que hablar de Gaby Pérez es hablar de logros y triunfos. ¡Gracias, Gaby, por regalarnos tanto talento, tanta felicidad y orgullo! ¡Bravo, Gaby! ¡Bravo, Gaby! ¿Qué sientes? ¿Te emociona? Este es lindo. Hemos realmente... Yo he tenido la suerte de estar dentro de un equipo espectacular. Yo era una de las menores, pero tuve la suerte de compartir todo con ellas y somos... Todas fuimos buenas jugadoras, todas dejamos lo que podíamos en la cancha. Nos veíamos perfectas, éramos en las canchas. De repente, afuera de la cancha teníamos problemas, como todas las mujeres. Pero sí, como dice Leila, jugábamos por la camiseta. O sea, nuestra mayor satisfacción era ganar por nuestro Perú, por nuestro país. Eso es lo que falta ahora. Muchos dudarían si lo llaman para una selección como la de Italia, que tiene tanta tradición de vole, que es económicamente una potencia de inversión en este deporte. ¿Por qué? Yo jugué 16 años en Italia, profesional. Me casé, me dieron el pasaporte italiano y ahí mismo me propusieron jugar por Italia. Pero te digo, Chola, yo no hubiera tenido la cara para regresar a mi país después de tanta alegría que nos dan también los peruanos a nosotras. Porque yo siempre siento que yo gané la medalla de oro gracias al cariño del país hacia nosotros. Perdimos la medalla de oro, pero el pueblo nos la rió. ¡Bravo! 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 Cecilia Tait. Cecilia Tait salió a los 12 años de Villa María del Triunfo en busca de sueños y logros, en busca de un nombre. Nombre que ahora es reconocido y admirado en todo el mundo. Pero es su apelativo, bien ganado como la zurda de oro, que resalta su gran talento. Viene el bloqueo, puede venir el punto decisivo, atención. ¡Viene el punto decisivo! Aquel talento que la convirtió en parte de la mejor generación del vóley en el Perú. Y en la mejor jugadora de las Olimpiadas, Seúl 88. Además, es la primera peruana en ingresar al Salón de la Fama del Vóley Mundial. Cecilia ha demostrado ser una mujer fuerte, capaz de vencer cualquier reto en su vida. Es una flamante congresista y una muy orgullosa madre. Hoy en Súper Sábado, la zurda de oro, Cecilia Tait. ¡Bravo! ¡Cecilia Tait! Cecilia Linda, ¿tú crees que la necesidad es un motor para conseguir cosas? Soñar. Y nunca debes dejar de soñar. Y te digo algo, Cholita, y a todo tu público. Si me pedirían volver a nacer y me preguntarían en qué país, yo diría Perú. ¡Bravo! Perú, 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 Perú. Ceci, tú has obtenido premios que de repente no se han comentado. Pero a nivel club, ¿es verdad que obtuviste un reconocimiento con qué club y en dónde? Cuéntanos, por favor. En Italia, en la Copa Italia, en Turquía, la mejor jugadora y la mejor jugadora tenía que subir a la mesa. ¿Te acuerdas que uno tiene que bailar y te van entregando los trofeos? Pierde Cobertán en el 2003. Pero no hubiera sido posible, Cholita, si no hubiéramos sido un equipo. Porque había una que reseccionaba, Rosa que levantaba. Yo le hacía así y me daba la chiquita, la grande y todo. Y bueno, sí, pues yo soy, no por falta de humildad, sino me gusta ganar y hacer las cosas bien. Y se lo debo a Chami, que seguramente me está mirando. Gracias, mamá, por darme esa fuerza de todos los días. A pesar que no teníamos más que pancito y tecito y que muchas de las matadorcitas también están. Me dio la valentía de que uno nunca se tiene que avergonzar de dónde viene. Porque lo importante es a dónde quiere llegar, Cholita. ¡Qué bonito eso! A mí me encanta el éxito de Ángela Leiva. Pero hay una chica que no sé por qué, pero yo la quiero. No, ese Magi... Magi Laura, Magi Laura Frías. Yo la quiero. Yo, sinceramente, no sé por qué, no sé cómo explicarlo. Me lo siento, aprecio y respeto por todas las matadorcitas. Pero estas niñas que de pronto nos muestran sus casas donde hay carencias. En otros países donde hay inversión, que a estas personas que se les reconoce determinados talentos y se les recluta. Si se hace, por ejemplo, con esta promoción de traer a los niños, se les pone en lugares para que estudien. No sé, ¿podría hacer algo así con ellas? Nosotras tenemos esa intención. Nos hemos reunido en estos días viendo la problemática porque no es fácil entregarles dinero en mano. ¿Por qué? No es fácil y quizás a estas edades puede variar un poco la mentalidad, por ejemplo. Pero lo que sí podemos hacer es mejorarles sus casitas, ver que tengan una cama, un espacio, un colchón donde puedan descansar bien de sus duros entrenamientos. A mí me gustaría hacer un llamado a que las empresas puedan sponsor, no sé cómo sería la palabra, pucha que no vengo, individualmente, que la puedan hacer sponsor. Por ejemplo, cuando como equipo se invierte en ellas, no llega directamente a sus necesidades. Pero yo puedo ser sponsor de cada una de las elecciones y creo que lo que se podría articular es que a través de quien rija esto, ellas puedan ser imagen y ganar dinero por eso. Sí, la idea es de que ellas sean las principales beneficiadas. Yo sé que la empresa privada siempre está dispuesta a un deporte como es el vole. Porque ven la realidad de las chicas a través de los reportajes y esto. Lo que pasa es que también tenemos que reconocer que quizás antes las cosas no se han hecho tan bien, que se ha perdido la confianza por parte de la empresa privada. Pero ahora es diferente, se está dando muestras de que se está haciendo un trabajo bastante serio y con esos pequeños detalles que faltan por solucionar, digamos, todo va a salir adelante y las chicas van a estar bien. Una visita linda, una de las cosas que han criticado y dicho es, piensan que un punto es sacar bien, bloquear bien, o sea, ¿por qué un punto fue la diferencia? Yo creo que hubiera cambiado la historia de estas niñas en este match con China. Todos lo pensamos, pero ¿cuál es la realidad? Todos, creo, todos los peruanos hemos llorado con el partido contra China. Lo mismo Chola nos pasó a nosotros contra China en Seúl. Nosotras perdíamos 14-9 el quinto set y le ganamos. O sea, el partido estaba perdido, entre comillas. Ellas mismas, me imagino que estas chicas todos los días tendrán en su cabecita, ¿por qué no hice eso? ¿por qué fallé? ¿por qué no levanté mejor? O sea, ese trauma que les va a quedar por haber perdido el partido contra China, lo van a tener toda su vida como nosotras lo tenemos de Seúl. O sea, no, no, hasta el día de hoy yo no acepto haber perdido la medalla de oro. Y estas chicas al final están pensando, pudimos ganarla de oro, porque China le ganó 3-0 a Estados Unidos facilísimo, ¿no? Y es falta de experiencia, cansancio, nervios, no hay realmente una respuesta. Teniendo 4 puntos de ventaja, ¿por qué perdió? Pero así es el deporte. Cecilia, en mi corazón, la fortaleza psicológica. O sea, se puede hacer un trabajo de psicología deportiva, es una rama importante. ¿Tú crees que este acompañamiento existe para ellas? Yo sí creo, porque lo que nos faltó o lo que nosotros tuvimos en Seúl fue un segundo rival, que fue el miedo. Cuando tú tienes miedo y no sabes cómo enfrentarle, pasa por esa situación. Las matadorcitas están comenzando y es muy importante la parte psicológica como tú tienes. A partir de ahora ya no va a haber por qué perdimos, sino para qué. Que nos sirva de lección y que la educación, la parte del apoyo psicológico, la parte importante de terapia, de rehabilitación, de mantenimiento, alimento. Yo sí considero que es importante un apoyo económico a la familia. ¿Por qué? Si tu familia está tranquila, tu desempeño es 100% y le puedes pedir hasta 120 y tú lo puedes dar. Señores, hablamos de ellas. Al momento, este resumen nos dice por qué les hemos dicho bienvenidas, matadorcitas. Hay un deporte en el Perú que une a toda la familia y nos llena de alegrías y triunfos. Ese deporte es el voley. Aquí está Siamara, levanta Maggi Laura, le da largo. Punto Perú, 20 Perú. Quien no vivió al máximo aquellos partidos de las matadorcitas. Quien no festejó punto a punto, ganándole a Eslovenia, Serbia, Italia y dándole un duro partido a China. Llegando a estar ocho veces en match point en un peleado y emocionante quinto set. Estas jóvenes ganadoras ya se encuentran entre las cuatro mejores selecciones del mundo y son las campeonas sudamericanas. El Perú está feliz y orgulloso pues el esfuerzo de este equipo quedó reflejado en las canchas y en los ojos de todo el mundo. Gracias chicas porque a su corta edad nos han dado muchas alegrías. Por demostrar el amor a su selección y por hacer del voley el deporte que más logros nos da. Por hacernos vibrar con sus puntos y hacernos sentir ganadores. ¡Felicitaciones a Natalia y a las matadorcitas! ¡Bravo Perú! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Pero, peru, 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 peru! Solo nos queda hoy que estas chicas caminen por lo que ustedes han generado como camino. El voley no sería el voley si lo que ustedes no nos hubieran dejado para poder entender esta disciplina. Ustedes fueron llamadas matadoras. Ellas son las matadorcitas. Yo quisiera una nueva generación. Por eso si me permiten chicas quiero presentarles a alguien que es nuestra carta del programa. ¡Cancha! Sentaditas porque paradas no las alcanzo. A ver, ella es nuestra versión. Así como tenemos matadoras, matadorcitas, ella es matadasa. Escucha mi gente. Matadasa. Yo soy la chancadora. ¿La qué? La chancadora. La chancadora. ¡Canchita! ¿Te gusta el voley? Me encanta el voley. Yo debo confesar que cuando tenía ocho años y pasaban en los partidos de Perú, yo le echo barra a Cecilia, a Gaby. Yo me compraba pompones dos por cincuenta céntimos y en mi casa gritaba ¡Perú, Perú! Como loca. ¡Qué goloso! ¡Soy fan, soy fan! ¡Soy fan! Eso es lo que nos han hecho sentir. Bueno, yo quisiera de verdad mandarle un beso a cada una de ellas, a su familia y decirles que en este acompañamiento sería importante que puedan, de verdad, la empresa privada generar, adoptar, ser sponsors de nuestra, de cada una de manera individual. Eso no va a costar mucho. Debería haber un incentivo para eso. ¿Tú qué opinas, Gaby? En nuestra época, por ejemplo, a mí me sponsorizaba el Canal 4 porque en nuestra época muchas empresas adoptaron a una jugadora. Yo trabajaba en relaciones públicas, nunca fui a trabajar, era solo, como dices tú, un apoyo económico y realmente era un sueldo como cualquier trabajador pero que me lo daban directamente a mí, ¿no? Yo estaba en el banco comercial, por ejemplo. A mí me gustaría hacerlo, te juro, yo quiero hacer un llamado para que las empresas, es más, esta iniciativa puesta aquí como un comentario en un programa de humor, un programa sencillo, un programa popular, podía llegar y hacer eco de este esfuerzo para que lleguen. Está bien, hay estamentos que son LPD, etcétera, pero yo quisiera que llegue a estas chicas y digan, ella es mi jugadora, yo con ella voy a trabajar y la voy a apoyar. ¿Tú crees que sería una buena salida? Cruzada de los auspiciadores, en Concholita. Un ratito, antes de terminar, porque ya me estaba... Yo quisiera adoptar a alguien, a mí me encanta, yo me pongo... Vamos a hacerlo, hagamos algo por nuestra... Mi pechón es adoptar en la cancha. No, a ti no te voy a adoptar, te voy a adaptar. Ah, ok, gracias. Adoptar, no, adaptar. Agradecerte Cecilia Linda y tengo solamente dos preguntas. Dos preguntas para ustedes, difíciles y complicadas. Ustedes creen, porque la gente es malula, que el hecho de que estén en el Congreso ha hecho que la gente diga, uy, todas las voleibolistas son congresistas. ¿Por qué tú estás en el Congreso, Cecilia? La primera por defender el sector deporte y ahora hemos puesto una agenda que es muy importante. La marca salud. Y la voy a defender hasta que salga la reforma. La visita, nena. Y a ti, el hecho de ser voleibolista, para mí es... Yo siento que detrás de un deportista hay disciplina, entrega, identificación. Y esos son los elementos que el pueblo de repente toma en su corazón para haber votado por ti. ¿Tú crees que valore también alguna de estas chicas, por qué le podría negar el derecho de ser congresista? No, yo creo que el hecho de que somos cuatro congresistas ex-voleibolistas, la gente cree en nosotros, como dices, en nuestra disciplina, en nuestros valores, en ser mujeres sanas, transparentes. De repente, políticamente, al comienzo no estábamos dentro de lo que era el mundo político, ahora sí. Y trabajamos por nuestro país sin ningún interés atrás. Señorita, ¿usted le han fastidiado en el Congreso por ser voleibolista? No, en el Congreso no, no creo que ninguno se atreva, ¿no? ¿Les viene un cachetado? ¡Uy, un matazo nomás! No, pero... Es que yo escucho a veces que dicen... Estamos más que acostumbradas a representar a nuestro país. Pero explícame algo. Ahora tenemos que representar y trabajar por la confianza que nos ha dado la población. Solo quiero decirles mil gracias, las queremos muchísimo, las seguimos en el Twitter. Consejo para las matadorcitas, túces. Seguir soñando y pa'lante. Gabycita linda. Lo mismo, mucha, mucha fe en ellas mismas y trabajar duro. Por favor. Que siempre se sigan sintiendo orgullosas de la bandera que tienen en el pecho. Por favor, tengo un recuerdito del día de hoy. Por favor, cachayúdame. No, pero antes de hacer... Yo le voy a jugar. Chica, vamos a jugar, por favor, un ratito. ¡Espulsada, espulsada! Muchísimas gracias, chicas. Las queremos. Gracias a ustedes por seguir esta historia. Por favor, adelante. No. Yo le voy a jugar. No. 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 Sí. No. Gracias por ver el video.